Este es Carmelo, un caballito andaluz de dos años y medio. Tiene cinco meses de entrenamiento. Vamos a ver cuáles son sus movimientos y qué posibilidades tiene de ser un gran campeón. Vamos a hacer un poco de warm-up. Yo soy el charro viejo que amansó cien yeguas y una que otra mula. Yo soy el charro viejo que amansó cien yeguas y una que otra mula. Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula. Por las lomas de Juliantla y los llanos de Cocula. ¡Ándile! Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata. Yo soy el charro viejo que trono diez justes con la misma riata. Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata. Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pata. Ya se va el charro viejo Se va el charro viejo Ya se va pa'l rancho Adiós quietas que anduvieron Bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que gozaron Bajo mi sombrero ancho Bajo mi sombrero ancho Galopando en la pradera Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo Tordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más Para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Coahuila Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Coahuila No obstante estar malherido El Tordillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del Tordillo nada queda El tiempo ha transcurrido Del Tordillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que fuera y quién era Ya parece que lo miro Galopando por la pradera Todas nos Airface jarse Ya está en sguerse ¿Eso es el tiempo? Y yo Si Entonces ¿Está en posка